Bambolero Música 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 Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde ayer escucho esta voz, además irá a un zambique Y ahora hay nadie que le repite, somos un ánimo de gloria Zamba, zamba, zamba la voz, ¿quién quiere? Zamba, que no me cae yo Zamba, zamba, zamba la voz, ¿quién quiere? Zamba, que no me cae yo Zamba, zamba la voz, ¿quién quiere? ¿Qué quieresalfutil? Samba, que no tenga lluvia. Samba, no, samba, samba, no, we're ready. Samba, que no tenga lluvia. Samba, no, samba, samba, no, samba. Samba, no, samba, 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 samba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!